Estamos muy contentos, muy contentos con la cantidad de compañeros que han retirado la tarjeta que son aproximadamente hoy un poquito más de 280 personas seguramente por ahí hay uno por ahí medio descolgadito que a lo mejor se sumará en estos días pero la mayor parte digamos ya sería esa la verdad que viene, que viene estuvo digamos en la forma de entrega y toda la gente la verdad que va a participar de su fiesta como yo digo siempre que es su fiesta y bueno ya la invitación se había hecho en su momento y bueno y también invitamos también a los chicos por ahí que no llegaban con la filiación digamos con la antigüedad o con el afiliado también que está todo el día trabajando con su compañero al lado y por algunos motivos digamos no llegó a la filiación o no se pudo afiliar también abonando la tarjeta pudo ir así que la verdad que muy contento porque tenemos unos 340, 30 afiliados y que vayan 280 para nosotros es nuestra primera organización de un primer evento como saben que hace 6 meses estamos trabajando en el gremio y bueno esperando que salga seguramente va a salir todo bien y que la gente vaya a divertirse en su fiesta Daniel, ¿dónde lo van a realizar? no, se va a realizar en el Letual cerramos ahí con ellos en el Letual y se va a hacer ahí en el boliche, en el octubre donde era el Letual bien, ¿el día es el...? el miércoles 7 si, teniendo en cuenta que el otro día es feriado si, por eso buscamos una fecha que sea feriado para que la gente no tenga compromiso para ir a laburar y esas cosas bien, me decían fuera de micrófono que también fue un acierto el haber congelado el precio de la tarjeta hace algún tiempo que esto les permite a ustedes algún recurso que no sea tan oneroso porque en estos tiempos hubo un crecimiento inflacionario que le hubiera costado mucho más la tarjeta si, si, la verdad en su momento pudimos arreglar el precio de la tarjeta con el club y bueno, hicimos una entrega y nos cerraron el precio de la tarjeta así que beneficioso para todos y siempre obviamente apuntando a cuidar en esta época siempre el dinero que ingresa que es nada más ni nada menos que el aporte del afiliado y tratar de... anticipándonos a esto de la inflación que todo, o sea, no voy a entrar en hablar de política inflacionaria pero como todos sabemos el día a día, el padre de familia, cómo está todo esto así que pudimos lograr un precio realmente muy bueno para esta cantidad de gente y podamos anexar un poquito más de cositas para la fiesta, ¿no es cierto? está muy bien la modalidad de entrega este año fue distinta a la de años anteriores y me parece que es interesante el criterio que han empleado ¿lo querés contar? sí, sí lo cuento bueno, la modalidad fue informarles el principio de diciembre perdón, de noviembre que se empezaba a entregar la tarjeta y le dábamos a la gente retirarla y si siete días antes por algún motivo no podían concurrir a la fiesta la posibilidad de devolverla obviamente saben que para el afiliado es sin costo sin costo, digamos, la tarjeta para la cena la posibilidad de devolverla por algún motivo en especial que tengan, digamos, que les suceda dentro de esos siete días antes de esos siete días de la cena poder devolverla si nosotros no abonar, digamos, esa tarjeta también como te repito lo que te dije anteriormente para cuidar el dinero de la afiliada porque por ahí se llevan muchas tarjetas y por ahí la afiliada por algún X motivo no podía participar de la misma y es un dinero que por ahí nosotros pagamos al servicio que es un dinero que se podía trasladar en un beneficio o que con la afiliada el precio de una tarjeta hacerlo 20, 30 personas que no puedan ir o tengan algún inconveniente que no puedan ir y se les dio la posibilidad de poder devolverla para que ese dinero no vaya a un lugar que sabiendo que no lo vamos a ocupar, digamos o sea que y eso lo podemos volcar en otro beneficio qué sé yo, en una pintura para el salón o lo que fuere, hoy estamos, hoy se arrancó aprovecho la oportunidad a poner las se están los albañiles poniendo las aberturas del quincho y bueno, siempre pensando en tratar de cuidar el dinero el dinero del afiliado que hoy, o sea, tanto cuesta, ¿no es cierto? y bueno, obviamente va a haber contemplaciones si en estos siete días sucede algo una situación extraordinaria, digamos, se va a contemplar pero no serían obviamente las menores lo que no queríamos es que por ahí sea una cantidad extraordinaria que nos conlleve un dinero de abonar un dinero ya cuando tenemos un compromiso con un servicio, con un club en este caso actual de abonar un servicio que no lo vamos a utilizar es interesante el modo que lo han encontrado porque pienso, la responsabilidad de ustedes conlleva en administrar recursos de sus propios compañeros no es una responsabilidad menor sí, porque es plata de todos, no es plata nuestra claro y años atrás ha pasado y era plata de todos los afiliados nosotros tratamos de buscar como uno más cuidar el bolsillo de todo seguro, como lo hacemos en nuestra economía trasladarlo a la responsabilidad sindical bueno, vamos a ver si nos pegamos una vueltita los acompañamos un ratito, sacamos unas fotos y demás como para cerrar, miércoles 7 de diciembre a partir de las 21 horas esta cita de la gente, obviamente se va a demorar pero desde ese momento vamos a hacer la fiesta eventual entonces, bueno, ya las tarjetas están la mayoría entregadas así que solo tienen que ir y divertirse y pasar una buena noche entre el compañero de trabajo